hola qué tal cómo les va bueno como ven no estoy mi casa no es mi balcón ni tampoco son los libros que están acá siempre estoy en el estudio de un arquitecto y vamos a hacer un pasando revista y un modo verano vamos a ver cómo sale así que voy a apoyar el iphone en la maqueta que ustedes no van a ver pero que va a servir de apoyo y acá va a aparecer el arquitecto nuevo ah y si